Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo, amigos y amigas, ha sido increíble lo tranquilo que he empezado esta introducción Qué absoluta locura, la verdad, llevaba tiempo sin hacer nada Chavales, os voy a dejar con un vídeo de una recopilación de una tarde que estuve jugando con Caramelo En el technical server, en los servidores de prueba, estaba jugando con Deimos, que no me salía el nombre Y nada, la verdad que salieron unas partidas bastante guapas, unas rondas bastante chulas Y con ellas, mi primer ex, que es lo primero que vais a ver, con Deimos, bueno, con este personaje, con Deimos Os voy a decir, es la nueva temporada, sí, realmente es la nueva temporada, pero todavía no ha salido, como ya sabéis Estábamos en los, como he dicho, en los technical server Entonces, pues nada, os dejo con el vídeo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Disfrutadlo a muerte, que la verdad que está bastante, bastante guay Porque tengo, tengo como algo raro aquí en el monitor, ¿no? Es como, no sé, y está el monitor perfectamente, la verdad, no entiendo Pero bueno, gente, espero que os ponga mucho el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Disfrutad, vamos a ir Vale, papi, te he hecho el trabajo de espotear a todos ¡Dios! Increíble, cabrón Perdona por hacer tu trabajo, ¿vale? Vale, pero eso lo puedo cambiar, eso lo puedo cambiar con la B, tío Qué putísima mierda Con el ratón, tío, con la... Bueno, vamos por aquí, ven, veníte si querés Estoy grabando, vamos grabando Espera, espera, espotea, espera, espera A la zona me pongo Vale, ese está en punto, a esa no le podemos hacer nada Vale Voy a ver si la puedo matar Eh, al fondo hay uno, al fondo hay uno Eh, choque, choque, choque Toma Espérate, espérate, que voy a ver si puedo matar a esa No, 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 está raro Voy a espotear a otro Espotea a la... espérate cuando pase un tiempo Ah, un tiempo, no, espérate aquí Si me voy a... Ah, hago tiempo, hago tiempo Sí, sí Me estoy espoteando ya Es grande, ¿no? Vale Eh, Thandru Vale, vamos a pro ya Una persona aquí, a Thandru con tiro Tocada, a un tiro A tu derecha, a tu derecha, pelo A tu derecha hacerla, eh A tu derecha La otra cegada, ¿vale? Vale, aquí en el punto, aquí lo tienes En la esquinita Mira en el suelino, está Ahí abajo Eh, está la buena ahí Ya me salve y te corona Me cago en tú Me cago en tú Oh, un ace Ay, qué barbaridad, tú Mira, mira, mira No, es verdad, ha sido fácil No, es verdad, ha sido seis, ¿no? Conmigo, qué grande Sí, la verdad Yo es que inclinardo, tío Sí, lo he grabado Ah, a ver Es que esta pistola, tío Qué locura, tío Aquí, tú Vale, la tiro hace cuatito La esta, ¿por qué? Ah, no, paso yo, paso yo Ah, la has potido, la has potido Espera, espera Espera, espera Vale, vale, dale Ahora la has matado ya, ¿no? Para Es pasillo Voy a dronar Ya está metido en puntos, tú Espérate Vamos, entra en puntos Nene, hay 10 puntos Uy, todas las ceras Arriba, arriba, abajo Arriba, arriba, arriba Está con escopeta, eh Cuidado Tío, ¿cuántas? Ahí las me ya comí Lo corto Qué barbaridad Está en gimnasio, ¿no? Está en gimnasio Pues vamos para allá Este es el castle Tío, mira, mira, mira Todos se spoteados Qué barbaridad Muy bien, paulete Muy bien Ya está, están todos, creo, ¿no? Ah, o no, falta uno No pasa nada Voy para allá, voy para allá Voy para allá Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Joder, se van a cargar a todos, ¿no? Vale, Doc, no hace falta yo ¿Puedes abrir la trampilla? O la abro yo La trampilla y vuelta Vale Vale, vamos a ir Vamos rápido que el back se mete como un loco, eh Mira a Loto Gollo, gollo, gollo Gollo está Ah, este Ah, el botano Gollo No hay objetivos Vale, se han metido todos A ese punto Voy, voy, voy Gollo, voy, voy Está aquí a la izquierda ¿Vana? El último aquí, conmigo, conmigo Lo veo, lo veo Espera, lo spotido, aguanta, aguanta Ay, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Coño, me está siguiendo Los spotido, los spotido, otra vez Espérate, espérate Quiero, quiero, espérate Aguante 10 segundos Me ha cagado mil nomás, eh Que sí, coño Es de fuera Pateando, pateando ¿Dónde está? Espera, espera Estoy muerto Es que es ese gilipollas Y ahora me va a matar a mí Madre mía Ayuda, pero no has dicho nada No, 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 está bien Es que me quedas en bala Cierro Es que dispara la bala muy rápido En el tape, nada O sea, imagínate, tío Yo coge que aquí a donde me llega Seña, tal, no sé qué Y yo cojo y pongo Esta cara, o sea, así Este, este O sea, a ver, le he dicho así de esto Es una actualización Y pongo yo el emoticono esta Así de, si no, si no, si no, si no, si no Aquí no pasa nada Ay, claro, ya, tío Punta, aparecen así Lo he dicho, chiqui, muchas gracias Esos 16 meses, tío, muchas gracias 16 meses? Sí, tío Lo he dicho, pero no es la tontura Pasa que tampoco se puede hacer mucho más En este juego ya, tío O sea, no No he sentido de mierda las cosas Mira que es tan sencillo como, literalmente Ponerle a todos la uno con su casa Ni un tiro le he pegado a todos No, no, le he fallado una cámara de estática, vaya Vale, bueno No me han espoteado a nadie Pero bueno Perdona, tío ¿A qué tienes ahí? ¿Quién es ese? Lázame Me cago Calle Calle Vamos a ver, increíble Gameplay de repente, Pablo Uf, tengo una Una tía por ahí ¿Se ve? Vale, espérate Aguanta, amigo Aguanta Justo, acaba de morir Ah, acaba de morir Ah, pero no puedo usar la habilidad Entonces Ah, vale Sí, sí, sí Ah, zami ¡Apurel! Piense, el otro está sale por cojones Tiene una que me anda ya, por favor Ahí está Madre mía Madre mía No Le pegó un tiro, tío Ah, mira, no ha habido Ni ronda ganada Ni show Ni nada No había nada Sí, la verdad No había nada, tío No había nada No había nada No había nada No había nada Gracias.